NU NU DJ Saul Iván Algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da un azar La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste vecinueve No quise desconfiar No quise desconfiar Nena, dame un beso Nena, dame un beso Tú contestaste Estas son solo un par de estrechas Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Nos hizo repetir Si vosotros está hoy Me cuesta tanto olvidarte Y Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dan un beso Tú contestas, es que no Empezamos mal y yo, que creía que esto era un cuento Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que siempre no viene frío Quiero estar junto a ti 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 Es una ocasión singular La de que el dólar esté Evaluado Que no hay que dejar escapar Para viajar a ultramar En un momento dado Cuando tomo una decisión Soy peor que Napoleón Y aunque no me gusta el avión Soy un hombre de acción Y por eso Y por eso Me mar Yo Nueva York Con la botella de fundador Me mar Yo Nueva York Con la navaja de explorador Señorita Señorita zafata Al menú me ha hecho daño Sería usted tan grata De acercarme al baño Un fundido en negro Y después plano picado al revés De rascacielos Y yo allí dispuesto a triunfar Como San Juan de la Cruz En el Carmelo Mi primera desilusión Los problemas de comunicación Más de dos millones de hispanos Y allí no habla nadie cristiano Ya estoy en Nueva York Y no le veo buen color Oh, ya estoy en Nueva York Tampoco he visto ningún actor Oh, me lleve en el punto honor No dejándome entrar en las discos de moda Que si eres Spanish Ni un vaso con soda Como en hijos de un Dios menor Traté de hacerle entender Un policía A la estatua de la libertad Me dice usted cómo se va Su señoría Y al adoptar la posición De ese monumento en cuestión Se pensó que era un comunista Buscando follón Y lo tuve No hay mal Ya en Nueva York Y aunque lo juré En Rift No hay mal Ya en Nueva York Y los jamones Son de York Oh, pensé Que iba a estar mejor A las cinco A las cinco se cierra la barra Del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas En el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un soñer Taz y turno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva El amanecer Pero hoy como ha habido Redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco Menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve Solo se ve A unos novios comiéndose a besos El pobre Mario Se quiere morir Cuando se acerca Para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva El amanecer ¡Gracias! 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 Sobre Mario de bruces, tres cruces Una en la frente, la que más dolió Otra en el pecho, la que le mató Y otra miente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Proban y matan a Mario postigo Mientras su esposa es testigo desde el portal Y en que recrute navajas por una mujer Y brillos mortales despuntan al alba A sangres que tiñen de malva el amanecer El ser negrito Es un color Lo de ser esclavo No lo trago Me tiene frito Tanto trabajar de sol a sol Las tierras del maldito señorito Los compañeros Piensan igual No hay un espartaco Que entra a saco Y esto cambia Botos para cambiar Desde junta vintage a nuestros días Pocas mejorías A ver si ahora con la guerra de selección se admite nuestro sindicato del algodón que a saber quiere obtener descanso dominical, un salario normal, dos pagas mes de vacaciones y una pensión tras la jubilación. Durururup, que se nos trate, durururup, con dignidad, durururup, como a semejantes, durururup, emigrantes, durururup, que se terminen, durururup, las pasadas, las palitas del patrón hoy, el derecho de penada. Y el que prefiera que se vuelva al ser legal, correr desnudas por la selva, con la mujer y el chaval, ir natural, ir natural, perdiendo cuello y testud, como hermana de estud, para que no digan que somos, tú no es tu luz, hemos hecho este luz. ¡Gracias! 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 Salen de tu cuarto, las luces de la calle te atiendan ya cuando sales, porque tu mundo es otro mucho más oscuro. Pero me paro ya, sabes que nunca has ido a Venus en un barco, y tú no quieres tocar, pero lo único que haces es hundirte. Salen de tu cuarto, las luces de la calle te atiendan ya cuando sales, porque tu mundo es un barco, y tú no quieres tocar, pero lo único que haces es hundirte. Salen de tu cuarto, las luces de la calle te atiendan ya cuando sales, porque tu mundo es otro mucho más oscuro. Salen de tu cuarto, las luces de la calle te atiendan ya cuando sales, porque tu mundo es otro mucho más oscuro. ¡Suscríbete al canal! Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salga a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y lasaño labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gusto Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hace en ellas su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene palomas al vuelo? La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando atrás del suelo ¿Quién detiene palomas al vuelo? ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Parece mentira que después de tanto tiempo Por rotos nuestros lazos Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario La misma mesita que nos ha visto amarrar Las manos por debajo Cuida que el rincón de siempre Permanezca reservado Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Que aunque empeñados en soplar Ay, te amas que mi con el mar Las flores de mayo Poco a poco cederán A las patas de gallo Y nos buscaremos con los ojos Por si queda algo El 7 de septiembre Es nuestro aniversario Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios Y aunque la historia se acabó Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en este amor Hay algo vivo en este amor Y aunque en peñados en soplar Y aunque en peñados en soplar En el mar En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitan De alfón De aestán Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj de antaño Como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros Marineros Soldados Solteros Casas Los amantes Andantes Si alguno Quiero Locos 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 Cada vez Pistao En reglitos y pitos Los españolitos Enormes bajitos Hacemos por una vez Algua La vez Tiene el reloj de antaño Como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Empezarán a las humas a algunos pelos A los que ya hasta me echarán unos tenerlos Y a las escandalistas O los que estamos vivos Tiene el año que viene el hoy Uno, dos, tres y cuatro Y empiezo otra vez, que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así, el cien es tres Y decimos adiós, y pedimos adiós En el año que viene, a ver si un millón y yo pueden ser dos En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán, y las uvas y el alquitán Y al fondo, restan Era dulce y se llamaba laica Ella era una teta muy normal Pasó de ser un corriente animal A ser una estrella mundial La metieron dentro de una nave Para observar la reacción Ella fue la primera astronauta En el espacio exterior En el espacio exterior Preparado está ya el cohete para azar El control en tierra Esperando alguna señal Todos con los cascos en la oreja Oyeron a la perra ladrar Mientras en la tierra Mientras en la tierra una gran fiesta Gritos, risas, llantos y champán Laica miraba por la ventana ¿Qué será esa bola de color? ¿Qué será esa bola de color? ¿Y qué hago yo girando alrededor? Preparado está ya el cohete para azar No, 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 no Colgado del cielo Por doce cipreses Doce apóstoles De verde Velan doce meses A la tapia en ruinas Que lo delimita Le han quitado algunas piedras Para hacer la ermita Tiene mi cementerio Una fosa común Donde estamos los héroes de Cuba Los domingos los negros no dejan dormir Pues les da por cantar mi salud Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes se tanza en la fosa muy plan Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasarte la puerta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí Se puede esperar Este cementerio No es cualquiera cosa Pues las lápidas del fondo Son de mármol rosa Y aunque hay buenas tumbas Están mejor los nichos Porque cuestan más baratos Y no hay casi bichos Luego en plan señorear El pateón familiar De los duques Medina y Lleguen Que aunque el juicio final Nos trate por igual Aquí hay gente de rancio A Bolenco Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes se tanza en la fosa muy plan Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasarte la puerta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí Se puede esperar Y los muertos aquí Lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes se tanza en la fosa muy plan Nos vestimos Y salimos Para dar una vuelta Sin pasarte la puerta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí Se puede esperar No es seriós de cementerio Fidiscloria No es seriós de cementerio Fidiscloria No es seriós de cementerio Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño blanco como el lomo de un almiño Con los ojos grises en fe de aceituna, niño al vino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quiere ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió Luego se hizo al monte con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a dar la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a dar la luna Una cara En una cuna Dj, Dj, sullivan